A través de un proceso de inducción virtual, la Universidad del Magdalena acompaña a 1.329 estudiantes que comienzan su vida universitaria. Hemos realizado una excelente jornada de inducción con 1.329 estudiantes que ingresan a la Universidad del Magdalena. En diferentes espacios hemos dado la bienvenida en la realidad virtual. Es muy bueno poder decir ahora que la universidad ha robustecido la plataforma y a través de Bloque 10 y de todas las herramientas digitales nos valimos para ser más creativos, más resilientes, más innovadores en palabras de nuestro rector. Con esta posición de inducción hemos obtenido conocimiento de lo que es la universidad y de lo que tiene ella para ofrecer. Así que me siento agradecido de pertenecer a esta universidad. La Dirección de Desarrollo Estudiantil presenta a los jóvenes de primer semestre el majestuoso campus académico, los servicios y las oportunidades que ofrece la Alma Mater para estrechar los lazos e incentivarlos a apropiarse de su universidad. Reflexionamos acerca de qué queríamos mostrarles a los estudiantes, esta parte inclusiva, esta parte innovadora y descubrimos que eso somos nosotros, desarrollo estudiantil, siempre tenemos al estudiante de cerca. El día de marzo tuvimos nuestra inducción a la universidad y esta idea me ha encantado. Lo manejaron a la perfección, atraparon nuestra atención mostrándonos los diferentes escenarios que tenía la universidad y lo comprometida que está con nuestro futuro. Me llevé una gran experiencia ya que tanto a mí como a los demás estudiantes aclararon nuestras dudas, generando así que nuestro proceso de aprendizaje se lleve de la mejor manera. Primeramente escogí esta universidad por su alto nivel de educación, su calidad. Segundo, porque no solamente se preocupa por prepararme con éxito para una buena profesional, sino que también se preocupa por proveerme un crecimiento integral como persona. Y tercero, porque su campus me conecta conmigo misma, me inspira a seguir luchando por mis sueños. Amo mi universidad. Los nuevos alumnos provenientes de diferentes partes del país conocieron desde sus hogares la Casa de Estudios Superiores que los acogerá durante su formación profesional. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.